Vale ¿Había algún tipo de pista en algún sitio? Oh Um ¿Qué pasa? Tengo una idea, tío 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 Tengo una idea, tío, 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 Vale, ese era falso Vale, ese era falso Vale, ese era falso Vale, ese es Vale, poco a poco Vale, poco a poco Vale Vale Es que creo que se ha caído Vale Claro, es que me absorbía magia A ver si para esto me gusta tener No, 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 no No, no, no Exacto, ahora mi armadura Que pesa un cojón y medio Ya no me pesa De puta madre Que pesa un cojón y medio Ok Um... Que pesa un cojón y medio 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 Vale, sigamos Joder, ahora me siento rapidísimo, ¿sabes? Que pesa un cojón y medio 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 Que pesa un cojón y medio